Los cadáveres de cinco hombres fueron encontrados en una camioneta abandonada en el Boulevard Industrial, en esta ciudad de Uriwapan, reportaron autoridades locales. Hoy a las 5.45 horas, el Sistema de Emergencias 911 recibió una llamada que indicó que en la colonia la presa estaba abandonada una camioneta azul tipo pickup con cinco cadáveres masculinos. Al sitio se trasladaron agentes, quienes corroboraron el reporte, acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la representación social. La Procuraduría General de Justicia del Estado, G, de Michoacán inició la carpeta de investigación por los asesinatos. Las víctimas no han sido identificadas, y sus cuerpos presentan lesiones de impacto de bala, contusiones y lesiones provocadas con armas punzocortantes.